Amables amigos de Televisa, sean ustedes bienvenidos a lo impresionante, un vuelo espectacular, el descenso libre, lastimando al inmenso rayo de Jalisco, amables amigos, esta es la pureza y la fuerza de la lucha libre, desde otro ángulo de Televisa para usted, este auténtico ropero dominicano de 225 kilos, estaba lesionando. Una vez más Atlantis, esto es la plancha, Arena México, capital de la República Mexicana, Polo Vantes desde las alturas, la plancha, parecía cosmonauta en el aire. Y de inmediato llegamos a lo espectacular, vean nada más este giro impresionante, del dado de oro, super, super, super astro. Este es el novato, vean nada más, Mano Negra Junior, con ese movimiento mortal de espaldas cayendo hacia sus presas. Y ya estamos llegando a lo sorpresivo, es como los amigos de Televisa, es para la historia. En el ambiente de la catedral de la lucha libre de nuestro país existía la duda, si era una confrontación de dos contra dos, estaban tres. Llegamos a lo doloroso de la lucha libre profesional, los movimientos alternativos, vean nada más, el suplex con buena manufactura, realizando la osadía espaldas planas. Ahí está el círculo que nos marca perfectamente el momento de la lesión, la lucha libre profesionales de dolor. Esto es, amables amigos, lo admirable, vean la forma como proyecta Olímpico, un hombre que va hacia arriba y ve nada más como desde las alturas unas patadas de cascada de Astro, Astro Junior, el mocho, gota enorme. ¡Qué manera de golpearse del mocho! Y vamos a ir a la repetición, la imagen dilatada de la actividad suicida de los gladiadores. Esto es el error. Aquí viene el gladiador llevando la peor parte. Astro Junior enfrente, la equivocación, la equivocación y el mocho, gota se duele. El dolor lo sacude, el dolor lo paraliza, pero ya la equivocación había sido dada. ¡En el aire lo imprevisto! Señoras y señores, fuera del cartamón, la sorpresa, lo que no estaba en la cédula. Y vean la manera como Máscara Mágica estaba chocando con el auténtico Rey del Beautiful. Esto, esto es lo imprevisto, es lo sorpresivo, es lo admirable y es lo que polariza la tensión. Nunca nos imaginábamos esta acción y mucho menos el Rey del Beautiful. Arribamos a la revelación. Vean al felino tratando de someter a su rival. Parecía quebradora en todo lo alto, sin embargo, sin embargo, Máscara Mágica estaba realizando la osadía. La sopa de su propio chocolate. Esto es para Ripley. Estaba venciendo a uno de los grandes de la lucha libre profesional.